Todo comienza con Bianca, una mujer que llega a la casa de su jefe y se da cuenta de que acabaron con él y varios de sus hombres. Por otra parte conocemos a Christine, una mujer que estaba muy triste porque su hijo se iba de la casa para ir a la universidad. Además no le gustaba su trabajo, ya que su jefe y compañeros no valoraban sus ideas. Al llegar a casa, recibe una llamada de Bianca, que le dice que su abuelo había fallecido y había dejado su nombre en el testamento, por lo que ella debía viajar a Italia para recibir la herencia. Más tarde Christine se da cuenta de que su esposo le estaba siendo infiel y ya no quiere seguir con él. Ella le cuenta todo a su mejor amiga, la cual le aconseja que viaje a Italia por la herencia y tal vez allí podría conocer a su verdadero amor. Al llegar a Italia se choca con un hombre guapo. Conversan y ella le deja su número de teléfono. En eso llegan sus nuevos guardaespaldas que le fueron asignados. Estos la llevan al funeral de su abuelo, en donde conoce a Bianca y a Fabricio, su primo. Mientras llevan el ataúd, la familia enemiga, llamados los Romano, los atacan. Christine no entiende lo que pasa y Bianca le explica que hace dos días los Romano y los Balbano tuvieron un enfrentamiento, en el cual falleció su abuelo y el jefe de la mafia enemiga. Le enseñan un video pregrabado a Christine, en donde su abuelo le cuenta la verdad sobre su padre, además de que le dice que ella será la nueva jefa de la mafia. Fabricio se enoja, ya que no le parece justo que una recién llegada sea la nueva jefa, en lugar de él. Christine no quería verse involucrada en eso y quería irse, pero Bianca la convence de quedarse, para que se reúna con el líder enemigo y firme un tratado de paz. Y después de eso puede hacer lo que quiera. En la noche Christine se reúne con el nuevo jefe enemigo y acuerdan un tratado de paz. En medio de la conversación todo se pone un poco caliente y resultan yendo a la habitación para hacer el ricolino. Christine dice que tiene que ir al baño y el hombre aprovecha para envenenar su vaso, ya que todo era una trampa para acabar con la nueva líder enemiga. Pero la mujer por error intercambia las bebidas y el tipo es quien se termina tomando el veneno. Christine logra irse del lugar luego de enterarse que todo era una trampa. Le envían un mensaje a los Romano para que no se vuelvan a meter con ellos. El nuevo líder enemigo está enojado, así que envía un profesional para que acabe con Christine. Mientras tanto la mujer va a encontrarse con Lorenzo, el tipo que conoció cuando llegó a Italia. Tienen una cita y todo bien. Esa noche sus guardaespaldas deben retirarse y la dejan sola. En eso aparece el asesino, para acabar con ella. Pero Christine sabía defensa personal y acabó rápido con el hombre. Después de eso, visitó a Lorenzo para quitarse el estrés por medio de un buen sabrosón. Ahora que había acabado con dos personas importantes de la familia enemiga, los Romano ya no querían seguir en guerra, así que le ofrecieron un verdadero tratado de paz definitivo. La mujer ya no quería seguir con eso, pero Bianca la convence de que se quede, ya que no valía la pena volver a su antigua vida. Ahora que ella está al mando, se enfoca en nuevas fuentes de ingresos como la de fabricar vino. Además de que su relación con Lorenzo iba de maravilla. Hasta que un día, su exesposo llega a Italia a reclamarle por tener una nueva pareja. Lorenzo le reclama porque no le gusta que le oculte secretos. En una reunión con los Romano, Christine les informa que ella ya no estará a cargo del negocio, sino que será Bianca la nueva jefa. No hubo tiempo de explicar más, ya que llegó la policía, y Christine se entera de que Lorenzo era un oficial encubierto. Le había estado mintiendo para sacar la información, aunque dice que no todo lo que vivieron fue una mentira. La mujer debe asistir a un juicio, y al conmover un poco a la jueza, ésta decide que no hay suficientes pruebas para culparla de nada. Lorenzo le confiesa que él en realidad se enamoró de ella, pero Christine lo rechaza. Al llegar a la mansión, se da cuenta de que habían herido a uno de sus guardaespaldas. Fabricio, enojado por no haber sido escogido como nuevo jefe, decidió secuestrar a su exesposo y a su hijo. Pero en eso Bianca llega para ayudar, y logran liberarlos. Christine se enfrenta en una batalla final con Fabricio, y éste termina cayendo en una máquina trituradora. Tiempo después, Christine le confiesa a su hijo que decidió quedarse en ese lugar y seguir siendo la jefa. De paso, también envía de regreso a su exesposo. Ahora ella se dedicará a expandir el negocio de una manera más sana para todos. Y así acaba esta historia. Coméntame qué te pareció.